Oye, ¿no quieren jugar a otra cosa? No mames, no mames No, 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 no quieren jugar a este No, no, no quieren jugar a este Ok, Krunker, Krunker, jalo Krunker Ya, no se diga más Ay, no mames, no sir ¿Qué es? ¿Qué pido? Gracias por el ruido Bogers Ok, voy a hacer la partida Ahora no me digas que no sabes jugar ¿Eh? Oh, ok Es como Counter Strike Las mujeres no son buenas para el game ¿Por qué? Y es lo peor que le ha pasado a los esports desde... ¡Cállate! ¡Pierga! Ok Hijo de puta, ¿por qué tú metes con Faye? ¡Ey! O sea, en vez de defender a las mujeres ¡Ese fue el chiste, Rocío! Ok, Reno Si me vuelves a disparar te voy a matar a tu familia ¡Holo, burga! ¡RENO! ¡Considera toda tu familia muerta! ¡Holo, verga! ¡Primero va tu abuelita, hijo de puta! ¡Ese nací, ya voy! ¡Chingar a su madre! ¡Puto Barca! Ok, Javier Martínez Ay, no, ya Barca está así ¿Por qué están verificados? ¡Qué pido! ¿Por qué están verificados? Son las dos originales Son las dos originales ¡Ay! Es que es el mejor juego Hashtagad No sé por qué no me da sonido No, no da Oh, qué rollo Tenemos que hablar con los desarrolladores de este grandioso juego, ¿verdad Barca? ¡Claro! Javier Martínez MTZ Es el mejor shooter gratis competitivo Rocío, me pelas la verga ¿Cómo la ves, cabrona? ¡A la madre! 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 ¡Rocío, voltea, ciega! ¡Ey, fiesta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cabroncita? ¿Qué pedo a la verga? ¡A la virga! ¡Wii, ya! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué pedo, güey! ¡Claro! Me viene a hacer focus ¡Chingar a su madre! ¡Ok, Barca! ¡Cara de verga! Wtf con el game, buenísimo Oye, ¿qué pedo con tu primito? ¡Fuck you, Javier! Wtf, bro ¡Sobamona! Así se habla, así se habla Sí, di groserías Ya, Roger Ya, güey, ya me cerró el Facebook ¿Qué pedo? No se piensa en el grupo ¿Qué pedo? ¡Chingar a su madre! Ok, Barca, te odio Barca, te odio Sí, repíteme lo que me gusta Te odio, p*** ¡No mames, Hydral! Estás viendo y no ves ¡Fuck you! ¡Oh, espera! Ya, Barca Ya, Barca Ya, güey Ok, Barca, jugador Sí Mátame, Barca, Barca Quiero que me mates tú Va, va, va Ven, ven Ahí está ¡P*** ¡P***! 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 Apenas había aparecido ¿Qué pedo? Pero en cambio Señal a su madre, no es como A ver, por favor Descansa Barca, no mames ¡Oh, pero disculpa! Ok, Barca ¿Qué traes puesto? ¿Es un... Un lanzacohetes Ok, bro Violaditos como... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¡P***! Ven, ven, Barca No mames ¡Dámela aquí, güey! ¡No mames, güey! ¡Hijo de perra! Gracias, cara Sideral, cómo te odio, güey Nunca vas a ser abogado Nunca Barca, para atrás tuyo, Barca Barca, atrás tuyo Barca, atrás tuyo ¡Ay! Uh, te dejé súper low, hijo de perra Ok, ¿quién me está difrando para atrás? ¡Hijo de... ¡No! ¡Ay, perdón! ¡Me asusté! ¡Oh! ¡Latino! Roger, neta te odio Gracias, güey Ok, Barca Gamer Ok, Barca Gamer, ven acá Ok, Barca Gamer, ven acá Ok, Barca Gamer, ven acá Ok, el 2 es competado saldez ¿De dónde es Sideral? Es de Puebla ¡No! ¡Ay, la madre! ¡Se desinfló la verga! Rocio, ¿qué opinas de que Javier dejó la escuela por hacer directo? ¡No mames! Pues... ¿Tienes tu opinión? Sincera Sincera ¿Es bueno? ¿Es bueno? O sea, ¿Javier es bueno haciendo directos? ¡Oh! ¡Oh! Pues yo creo que... O sea, no... ¿Tú piensas que dejó de que la uni? No, 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 no Tiene 16 años ¡Ay! Dejó Jardín de niños por la octava vez ¡Ay, me mató Rosito! Ok, Javier Y si regresas a la escuela, puto idiota Ok, de Revil, por atrás estoy yo, de Revil Ey, ¿tú terminaste la prepa de Barca? ¡Oh! ¿La qué? Secundaria ¡No! Barca Gamer, YouTube, campañas ¿Qué? ¿Campañas? ¿Qué? Ese soy yo ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, cielo! ¡Ya, Barca Gamer! ¡Ya, Barca Gamer! ¡Me mataste! ¡Ya, Rinox! ¡Por la puta espalda! ¡Y de que algo! ¡Chingale a su madre! ¡Ya, Barca! Oh, ok ¡Ay, es que te quiero besar! ¡Ay! ¡Qué miedo, Javier! Se le paró, güey ¡Oh! ¡Me mató Barca del otro lado! ¡Dead! ¡A chingale a su madre! ¡Ah, no fue Barca! ¡Ah, no fue Barca! ¡A chingale a su madre! ¡Ay, ese Barca! ¡Esos gags! Ok, WTF ¡Súper lejos! ¡Asigno admiración, Specs! ¡Perdón! Rocío, ¿tienes Barca ahí? ¡Rocío! ¡Madre! No, es que yo estaba persiguiendo a Rinox y Rinox ahí bailando y todo desde arriba ¡No, que Roger! ¡Neta, güey! ¡Neta! ¡Te voy a borrar tu puto canal de mierda! ¡Ay! ¡Ya me maté! ¡Ya ven! ¡Hashtag ad! ¡Ok! ¡Ok! No, estos juegos son una basura ¡Perdón! ¡No es cierto! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Hashtag ad! ¡No! ¡Pausa, dice sí, güey! ¡Qué pedo! ¡Pausa, pausa, pausa! ¡Dijo pausa! ¡Pausa! ¡Oh, la madre de los sillones! ¡Pausa, pausa! ¡Pausa! ¡Tiempis, tiempis! Oigan, mi mamá me está hablando y me dijo que le pusiera pausa ¡Párense! ¡Mamá no tiene pausa! ¡El camino! ¡El camino! ¡Ya, Barca! ¡Ya! ¿Ya qué, güey? ¿Ya qué? ¡Ya, Barca! ¡Renox, me gustas! ¡Ah! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! Perdón, fue un espasmo ¡Dead, ven para acá! ¿Qué, güey? ¡Dead, dead! ¡No puede ser! ¿What? ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok, BarcaGamer! ¡Ok, BarcaGamer! ¡Ok, BarcaGamerLatini! ¡Latini, BarcaGamer! ¡Achigar a su madre! ¡Achigar a su madre! ¡Achigar a su madre! ¡Me lo aplicaste! ¡No, porque no doy ninguna! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Le explote el puto Rocket en las putas! ¡Nee, te adiviniste! ¡Ay, Barca, ya! ¿Ya qué, ya qué? ¡Eh, dilo! ¡Ok! ¡Está excitando! ¡Para no! ¡Ok, Javier! ¡Ok, BarcaGamer! ¡Ok, ok! ¡Ya! ¡What the fuck! ¡Ya está en ese plan! ¡Ya! ¡No! ¡No mames, Rosy! ¡Vas a estar en ese plan! ¡Está aquí! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Este juego es una... ¡La mejor cosa que he jugado! ¡No, Beb! ¡No! ¡Ay, pinche chompi, güey! ¡Ya! ¡Desactiva de los... Ok, dead. Otra vez. Ok, dead. No, neta, dead. Neta. Hay que repetirla. Sálvanse todos. Wow, un verificador sin... ¡No! ¡Roger! ¡Por favor, déjame matar a uno! ¡Esta pistola horrible! ¡Uuuh! ¡Nah! ¡No se me antojó! ¡Ay! ¡Le vuelan son las cuaches ahorita! ¡No mames, esa mamá! ¡Ay, Resolución! Ok, Sideral, ok. Sideral, muertísimo. Odio, 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 odio. ¿Dónde mi sueño o no? ¡Amo! ¡Roger, no mames! ¡Te tragaste el misilo! ¡Qué pinche gordo de mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Verga. ¡Está bien agresivo, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, no puedo! ¿Necesidad? ¡Nada! ¡Pero nada! ¡Barca! ¡Oh, my fucking God! ¡Ay, sí, Draco! Acabo de eliminar a toda la raza, un bueno. ¡Uy, no entiendo por qué no les doy! ¡Les quito nada con el puto RPG! ¡Yo lo mismo digo! ¡No, merga! ¡No, kill it! ¡Wow! ¡Listur! Ok, Barca, jugador. ¿Qué haces? Ok, RENOX. Te amo. ¡B***! Ok. Necesidad. ¡No mames! ¡Javier, por favor! ¡Oh, chingar a su madre! Ok, RENOX. ¿Cuál? A mí no me contó, fue de ti. Ok. ¡Wow! ¡No mames! ¡Hijo de p***! ¡Te odio! ¡Hijo de p***! Eh, un... ¡NOTAN! Ay, gracias. Ok, Sideral. Muy bien. Es que es muy gracioso este tipo de mierda. Es una mierda. ¡Oh, chingar a su madre! ¡NOTAN! 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 Ok, toma su peleo. Y otra cosa, porque el gaming no es lo tuyo. Ok. ¡NOTAN! ¡NOTAN! Ok. Cocina. Cocina. ¡NOT! ¡NOTAN! ¿Qué? No te sé comentario, pero muy cierto. A la virga A la virga Ok Javier Misoginia Que ya que idiota yo no dije eso Eso si es un fuckboy No Jaja pues si A chingar a su madre lo borre Toda una broma y todo un chiste Y todo esta basado en un Personaje Libro Pero Todos los personajes en esta historia Roger ya Ay no Rocío Bueno gracias Rocío por ignorarme A Rocío le valió No 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 No